Hola, saludos a todos en casa, mi nombre es Jessica Estrada, instructora de Judo en Ministerio de Deporte, programa Encuentro Deportivo. En esta ocasión les traigo una técnica básica de Judo llamada Ogoshi. Ven y entrena con nosotros. Saludo marcial, Rey. En esta ocasión vamos a trabajar la técnica Ogoshi, mi compañera Brisa me va a acompañar como Uke, vamos a dar inicio. Vamos a empezar con tu brazo derecho al hombro, el control del codo con el brazo izquierdo. Primer paso, ¿sí? Separamos las piernitas a altura de los hombros. Vamos a hacer pierna derecha cruzada, que sea a la altura del pie de tu compañerito. Jalas profundo, abrazas de espalda, damos un giro total, flexiono, levanto, ¿sí? Regresamos, posición inicial. Repetimos. Control de hombro derecho, control de codo izquierdo, pierna derecha cruzada a la altura del pie de tu compañero. Jalas fuerte, ¿sí? Este es un jalón fuerte, abrazas la espalda con tu brazo derecho, das un giro, flexionas y con la espalda recta subes. Levantas, mantienes, regresas, posición inicial. Una vez más, control de hombro con el brazo derecho, control, con brazo izquierdo al codo, pierna cruzada, jalas fuerte, abrazas la espalda, giro, flexiono, levanto, ¿sí? Ahora sí, voy a hacerlo de manera fluida, ¿sí? Vamos, control, pierna cruzada, jalo, giro, levanto. Una vez más, vamos a hacer cinco de esta, ¿sí? Vamos, pierna cruzada, levanto, ¿sí? Vamos, primero control, pierna cruzada, jalo, levanto. Vamos, nos quedan tres. Control, pierna cruzada, jalo, abrazo, espalda, giro, levanto, ¿sí? Vamos, dos, jalo, pierna cruzada, abrazo, giro, levanto. Vamos, última. Pierna cruzada, jalo, abrazo, giro y levanto, ¿sí? Esta es la técnica en manera estática. Ahora sí la vamos a hacer de manera con proyección, ¿sí? Mismo agarre, mismo control, pierna cruzada, jalo, abrazo, giro. A la hora de levantar, hacemos un levantamiento profundo y jalamos con nuestro control de brazos, ¿sí? Primera proyección. Repetimos, más despacito, ¿sí? Control, pierna cruzada, jalo fuerte, abrazo, espalda, giro, flexiono, levanto con mis caderas, con mi brazo izquierdo, jalo la manga y mi brazo derecho empuja, ¿sí? Una, dos, tres. ¿Sí? Siempre el momento de proyectar. Nuestro control en el brazo es muy importante para que nuestro compañero no se golpee. Una vez más. Vamos. Listo. Control, pierna cruzada, jalo fuerte, abrazo, espalda, giro, que sigue, vamos. Flexión de piernas, levanto con mis caderas, ¿sí? Jalo con mi brazo derecho y empujo. Vamos. Exacto. Arriba. Ahora, vamos a hacerlo la proyección un poco más rápida para que ustedes puedan visualizarlo de mejor manera, ¿sí? Vamos. Una, dos, tres. Proyecto. ¿Listo? Vamos a hacer tres. Vamos. Controlo. Un, dos, tres. Abajo. Una más. Vamos. Vamos. Controlo. Un, dos, tres. Y proyecta. Esta sería la técnica o goshi, técnica básica de judo con proyección de manera estática. Firmes. Rey. Rey. Esta fue nuestra clase de hoy. Mantente activo en casa con el Ministerio de Deporte y síguenos en redes sociales.